Reconocido por sus fotografías teatrales sujetas a una composición rigurosa y un complejo proceso de postproducción, el fotógrafo chino Quentin Xi monta su primera exposición individual en el país. Bajo el título Ten Years, el artista presenta una retrospectiva de las cinco series que ha trabajado a lo largo de una década en la galería Pop Up Art Lexin de la Ciudad de México. Quentin Quentin quería crear una serie de series sobre China en el 80 y el 70, cuando se empezó a abrir el mundo del mundo del mundo. Imaginemos que las personas en el país, la primera vez que se ve una persona en la vida, no a mencionar una hermosa model, vestida en una hermosa Dior, pero el modelo Dior es más una representación de la cultura occidental, la primera vez visto por una persona chino. Quentin quería capturar ese momento. La cultura occidental parece tan accesible y misteriosa porque está en una caja de caza y es tan diferente de las uniformes que las personas chinesas estaban vestiendo en ese momento. Quentin Shi, originario de Teijin, China, inició su carrera como fotógrafo de manera autodidacta. Ha participado en exposiciones en China y América Latina. En México ha formado parte de los artistas invitados a la Feria de Artesona Mako México Arte Contemporáneo. Y Chinex en México y la Claes y el Team Dreamer, seri. Ellos fueron colaboradores contenidos con Cristian Dior pero, más importante, son obras de encuentros sobre encuentros, los encuentros de west y frente de los encuentros. Así que es lo ador여zo total para encargar en México y conectar, hoping Quentin, de ser mejor, con México más en la futura. Quentin es muy honrado de poder tener su exhibición a su título de publicidad en México en la ciudad de Galler Weekend. Y, por lo que sabemos, la art diferencia es un restaurante en México. y en realidad sé que esta semana muchos de los colectores internacionales vienen a la ciudad. Así que México se convierte en un ciudad más internacional y estamos felices de contribuir a la escena de arte internacional. 10 Years permanecerá en exhibición hasta el próximo 15 de octubre.